David, dios, un buen aplauso para él, por favor. Esa gente va a matar con esta compañera. ¡Haz un aplauso! ¡Haz un aplauso! ¡Haz un aplauso! ¡Haz un aplauso! Está a la metina, ¡Haz un aplauso! Y todo el mundo con las palmas en vida Y todo el mundo con las palmas en vida Y cuando suena, Y cuando suena Toma, 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 ¡Tenrida! ¡Para vos, para vos! ¡Fuera, la lluvia! ¡Listo! ¡El chocolate y la gente! ¡El chocolate y la gente! ¡Abre, David! ¡No puedo esperar! ¡Ya quiero volver a ser! ¡Abre, David! Bésame, no te digas ni me hagas de mí Sabes si te quiero, trégate Déjame tu cuerpo siempre a mí Que yo y tuyo, corazón ¡Viva, papi, papi, papi! ¡Oh, oh, oh, hábate! Dale tu naturaleza y trégate No te digas ni me hagas de mí Sabes si te quiero, trégate No te digas ni me hagas de mí No te digas ni me hagas de mí Si un día te vas, tendrán un sueño por tu amor La arena llena de ti, si me hagas Dentro de ti, fuera mi padre, soy el sol No te digas ni me hagas de mí No te digas ni me hagas de mí Quiero que esa noche de la que no has sentido Si tú quieres lo que sea, tendrán un sueño por tu amor ¡Casi siento, casi siento! Me hagas de mí Dale tu naturaleza y me hagas de mí No te digas ni me hagas de mí Sabes que te quiero, trégate Deja que tu cuerpo sienta, deja que soy tuyo, corazón Amén, amén, amén Dale tu mamura y bésame, no me llevas miedo, suébete Dale que te quiero, espérate, deja que tu cuerpo sienta Deja que soy tuyo, corazón Amén, dale que lo pides a mí, no me llevas miedo, suébete Dale que te quiero, espérate, deja que tu cuerpo sienta Deja que soy tuyo, paiseta Deja que soy tuyo, corazón Amén